Acompáñenos a vivir este heroico evento que realizamos con todo el escuadrón de Ladybug. Fue una celebración completamente llena de energía y muchas misiones que teníamos con nuestros niños. Desde el minuto uno nuestra animadora y su ayudante tenían una misión muy importante que era la diversión. Por eso optamos por llevar nuestra estación de pinturas y también un espacio para pintucaritas. Además de todas las actividades que tiene Caramelos Diversión con Ideas para todos los invitados. También contábamos en el exterior con inflables, había carritos de comidas y muchísima, muchísima magia. Pero ya conocían la historia de Ladybug. Miraculous Las Aventuras de Ladybug es una serie de televisión francesa de animación digital que narra la historia de Marinette y Adrien. Dos adolescentes que son capaces de transformarse en superhéroes. Pero claramente tienen un escuadrón y un equipo que los ayuda a cumplir todas sus misiones y obviamente están en Caramelos. En este caso los apoyos serían las transformaciones de Queen Bee y Trixie Foxy. Lady es una heroína inspirada en una mariquita y tiene el poder de la creación. Mientras Gadmois es un héroe basado en un gato negro y con el poder de la destrucción. Ambos deben utilizar sus poderes para proteger a París de los villanos que lo amenazan. Pero en Caramelos nuestro único villano son las fiestas aburridas. Este show está cargado de magia, acrobacia, baile, diversión y una narrativa que sí o sí te va a meter en la película de Ladybug. Por este mismo motivo los voy a dejar con el sorprendente show del escuadrón de Ladybug. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!